En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo, su Hijo e Hijo de María, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas, Jesús hablaba a sus discípulos acerca de su venida. Tengan cuidado de no dejarse aturdir por los excesos, la embriaguez y las preocupaciones de la vida, para que ese día no caiga de improviso sobre ustedes como una trampa, porque sobrevendrá a todos los hombres en toda la tierra. Estén prevenidos y oren incesantemente para quedar a salvo de todo lo que ha de ocurrir. Así podrán comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Las lecturas de este último tiempo, insisto, nos han ayudado a preparar el corazón para lo que comienza mañana, el adviento. Y es por eso que quisiéramos, de la mano de la Virgen, en este cuarto sábado, en que muchas comunidades celebran o ya han celebrado el Rosario del Alba y la Misa de la Comunidad, quisiéramos aprender de la Virgen María a acoger este consejo hoy en boca de Cristo, su Hijo. Dos invitaciones que recurrentemente no escuchamos estos últimos días. Estar preparados, estar prevenidos, cuidar que nos llegue como un ladrón de improviso, que nuestras lámparas de aceite se mantengan encendidas. Estar siempre alerta porque desconocemos el momento exacto en que volverá el Señor. Y entre tanto, segundo consejo, se nos invita a orar incesantemente. No sólo a orar, sino no cansarse de orar. No sólo a orar cuando pedimos, sino también para lavar, para agradecer, para acercarse como aquel leproso samaritano a dar gracias al que lo había curado. Pidámosle al Señor, por medio de la Virgen hoy en sábado, todavía en su mes, cultivar esa actitud de prudencia que brilló en ella de manera tan nítida y a escoger el mandato de Jesús y a la compañía de María, como los primeros apóstoles, de mantenernos unidos en la oración. A Jesús, por María, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la Virgen María, les bendiga Dios Todopoderoso, Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.